No niego que dolió Cuando dijiste adiós Igual que tu miedo también yo sentía Pero eso no impidió Que yo sintiera amor Aún con verle detrás de un monitor Y escuchar su corazoncito latir Fue mi más grande y bella bendición Cuando te dije que venía al mundo Tu cara un semblante brusco mostró Y aunque gritando decías que no Que no estabas listo Me partí el alma pues no lo esperaba Pero yo aquí sigo Velo por mi hijo Y sabes que no te necesito Porque gracias a Dios tiene un hogar Donde le sobra amor Y aunque quisiera decirle a alguien No te necesito Trabajé siempre para su bienestar Sufrir no me importó Porque ver su carita de felicidad Hace que todo valga la pena Y aunque me duela que padre no tenga Seguiré luchando con todas mis fuerzas No te necesito Porque gracias a Dios Porque gracias a Dios tiene un hogar Donde le sobra amor Y aunque quisiera decirle a alguien Papá No te necesito Trabajé siempre para su bienestar Sufrir no me importó Porque ver su carita de felicidad Hace que todo valga la pena Y aunque me duela que padre no tenga Seguiré luchando con todas mis fuerzas Pues gracias a Dios San Juan Pues gracias a Dios Por lo tanto Por lo tanto Un saludo